El club de Fútbol Sala El club de Fútbol Sala en Dubái será el próximo desafío para el jugador colombiano Ángelot Caro Hace un año quedó campeón de la Copa de Asia, ha estado peleando siempre los títulos allá en la Copa Que van mucho italiano, van a jugar mucho italiano, se van para allá Entonces estamos esperando con muchas ansias de llegar y de hacer las cosas bien, de representar bien al país La campaña en el Mundial de Tailandia en 2012 y su paso por ligas europeas como la Checa y la Española Le sirvieron de pasaporte para este nuevo reto El técnico es portugués y me vio en el Mundial, me escribió en el Mundial que si podía ir, que si podía contar conmigo Con el Alwal de Dubái, Ángelot ya sabe que objetivos tiene por alcanzar Toca clasificar a la Copa, toca ir a Malasia el 19 de abril Viajamos a Rumba a Malasia a jugar la Copa porque jugamos de visitantes Ya me mandaron todo el itinerario, entonces estoy muy contento también por eso porque es un club organizado Por ahora el jugador de 24 años estará en la Liga de Butsal en Dubái por los próximos 6 meses Con la expectativa de conquistar el torneo local y la Copa de Asia